A ver, a ver. Bueno, la gente me está diciendo que está pidiendo a Trompita en ese programa, en ese programa Calle 7. Yo les digo, no voten por mí, no me da la gana de ir. Programa que, para mi gusto, como que ya perdió, ya perdió todo. Así que díganle o voten por ese otro copia barata, el chacal de Don Francisco, porque yo no me da la gana. Claro, si votan, voy a tener que ir, porque también es plata. Y ahorita estamos desesperados.